Todo empieza con un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Todo empieza con un beso Todo empieza con un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Un beso Un beso Todo empieza con un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso